Gabriel, charanguito y gitucarifiao Eso es su gestito Que la pena te te hace donde la sacrificio se pule Y uno se acaso, y uno me engajas Y uno se acaso, y uno me engajas Y uno se acaso, y uno me engajas Y uno me engajas Y uno me engajas Y uno me guajas Lo le gustis чdo Labs helebo que Shutup ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video